Música Amigas y amigos, muy buen día. Bienvenidos a Marshalls. Vean, andan aquí a la pura entrada. Están estas cositas que están curiositas. Cinco dólares por esta. Es para llevar su sopita, su trabajo, algo líquido. ¿De dónde está? Es de seis dólares solamente. Y luego aquí tienen estos de cinco. ¿Qué más? A ver este. Una calaquita en cinco dólares. Y aquí tienen el set como de regalito. Este me imagino. Ay, tengo miedo a tumbarlo. Quince dólares. Y lo tienen en anaranjado así. Vean el fantasmita. ¡Boo! Aquí está este otro de ocho dólares. Me imagino que el fantasma va a ser del mismo precio. Y este señor mágico en ocho dólares también. Aquí hay unas brujillas. En sus ocho. Bueno, ya hay que salirnos de ahí. Vamos a ver lo que nos interesa ver. Están estos zapatitos así con sus ojuelas. La marca creo que no son de marca reconocida. Son de 16 dólares. Si fueran de marca reconocida, luego lo notaríamos en el precio. ¿Qué son estos? Vera Pell. Vean nada más. ¿Cómo son? Como acharolados. Estos son de 20 dolaritos. No me gusta cómo tienen los zapatos aquí en las cajitas. Como que batalló para sacarlos. Pero bueno, cada quien acomoda como quieren. ¿Verdad? La tienda de ellos. Estos. Muy bonitos en anaranjado. Son de 30 dólares cada uno. Más bien el par. Ay, ay, ay. Ya voy a empezar con mis burradas. 30 dólares por estos de la marca GBG. En tamaño 7. Y Stimaren por 35 dolaritos. Súper baratitos. Estos que tienen un elefantito pintado en la parte de adentro. Y la... El precio es de 30 dólares. Vean, la marca es India. Están hechos en India, me imagino. Adidas. Y veo estos. Que tienen plateadito en la parte trasera. El precio de ellos es de 40 dólares. Náutica. Vean nada más estos. Son todos de tela. Se siente que están cómodos. Y estos son de 25 dolaritos. Escuchan como que se les descompuso la bocina aquí en Marshalls. Parece que vamos a caballo, oigan. A ver, estos son de 50 dólares y son marca Skechers. Y creo que ando ahorita en el tamaño 7 y medio. A ver, estos rosaditos de la marca Jansky. Se me hicieron bonitos el color. 20 dólares por estos. Me distrae ese ruido. Otros Skechers. Vean qué bonitos estos. 50 dólares es lo que están pidiendo por estos. Me encantan los Skechers. Vean, tienen Náutica también así. Estos son de 9 y medio. Y me imagino que van a ser de 25 dólares también. Aquí tienen un Isai Nine West. 35 por estos. Y estos compadritos en 30. A ver, estos rojos. Son de esta marca. Y están en 25 dolaritos. No, me tuve que retirar de la parte de enfrente. Porque ahí es donde se oye el ruido ese. Como que la bocina está quebrada. Colágeno en 5 dolaritos. Retinol. Otros 5. Para las arruguitas. Esta hidrata. Y es de 9 dólares. Colágeno Peptides. Precio es de 6 dólares. Vean, todo esto lo venden súper carísimo en las tiendas. A ver, vamos a ver aquí el precio. 10 dólares por esta. Que hidrata. Crema para alrededor de sus ojos en 11 dólares. Antiarrugas. De la marca Neutrogena en 10 dólares. Ultra Hydrating Serum. Que hidrata. Con este ácido que me dicen que es buenísimo. Este es de 10 dólares. Más retinol. 5 por este. Y este también me imagino que va a ser de 5. Más colágeno. No, mis amigas aquí tienen cremas para untarnos donde quiera. 5 dólares. Vitamina C. Que es buenísima para la piel. 5 dólares. Y 5 dólares. Y llegamos a las bolsas. Aquí empezamos con esta bebé. Toda blanca. Y esta es de 20 dólares. Un poquito más caritas aquí. La tienen también en este color cremita. Bolsitas de Celine Dion. No sabía que hacía bolsas ella. Pero esta es de 60 dólares. Ay, Celine. Como que. Como que te pasaste. Nunca he comprado una bolsa de ella. Celine Dion. En 60 dólares. Pues claro, ¿verdad? La pena las acabo de mirar. Vean esta. 30 dólares. De Betsy Johnson. Y por aquí está. Esta de la marca Park. Floriadita. Con cierre en la parte de arriba. Por solamente 20 dólares. Le tiene una bebé. En negro. De 20 también. Un Toad súper. Pero súper grande. Trae un monedito aquí. En 70 dólares. De la marca C. No tiene cierre. Solamente cierra con un botón. Y aquí están estas de 30 dólares. De la marca Betsy Johnson. Vean nada más ese perrito. Y esta que tiene otro perrito. Estas ya se las enseñé en otro video. Aquí tenemos esta de Ninela Porn. Y es de 20 dolaritos solamente. Ellen Tracy. Esta que está aquí en la parte trasera. Por 20. Ok. Una de Mickey Mouse. 50 dólares por esta. Tiene cierre en la parte de arriba. Y aquí tenemos esta Steve Madden. En 30. Trae un llaverito. Tiene la correa amplia. El ruido, mis amigas. Tengo que estar corta y corta el video. Porque van pasando con los carritos. Llenando la tienda. Así que disculpen. Ok. Esta de Minnie y Mickey. Mochilita de solamente 25 dolaritos. Vean qué bonita. Otra de Calvin con verde. Esta es de 80 dólares. Y es así la bolsita. Ralph Lauren. Aquí escondidito en la parte trasera. Es un costalito de 100 dolaritos. En rojo. Qué hermoso. And Juicy Couture con rosadito. Esta belleza es de 25 dólares. Muy buen precio por ella. Vean estas brillosadas. Qué bonitas. La tienen así. Y así. Nada más voy a tener que abrir una de ellas para mirar el precio. Vean qué hermosa. Esta me gusta. Ahí tienes. Son de 25 dólares. Y las últimas bolsitas que vamos a mirar van a ser estas. O mochilitas de Disney en 25 dólares. Aquí también ya empezaron a llegar los sets de regalo. Estos de Steve Madden en 25 dólares. Al parecer tiene dos cross parties pequeñitas. La tienen también en este otro color. Vamos a ver qué encontramos aquí en la sección de cocina. 15 dólares por este. Y no dice cuál es la cantidad de agua que sostiene. Este ya está rebajado a 10 dólares. Usualmente puedo encontrar bastantes vasitos aquí. Pero parece que hoy están un poquito vacíos. Crece por este. Y aquí está este de 17. Vean qué hermosos colores. 17 dólares por cada uno de estos. Me encanta esta temporada por los colores tan felices que tiene. Este es de 25 dólares. Creo que vienen tres de ellos en esta cajita. Tienen bastante letrerita aquí. 6 dólares por este. Este es de 5. 6. Y aquí tienen este galletero. De solamente 15 dólares. Qué bonito. Me acabo de dar cuenta que no es un galletero. Creo que se le pone una vela ahí dentro porque está en la sección de velas. Llévense su canasta de limones por solamente 15 dólares. Y estos que están aquí en la parte de arriba también se me hicieron hermosos. Estos también de 15 dólares. Esta tienda es una de las únicas donde pueden encontrar a Tommy Hilfiger en sábanas. 25 dólares por estas. Pero son tamaño twin. O sea, de las que más pequeñitas. Esta es también twin. De 25 dólares. Casi siempre son en colores así rayaditos. 30 por esta queen. Relax. 25 por esta king. Creo que en tamaños más grandes. Dejemos a ver si tienen. Aquí llegaron ya las navideñas. Que son tamaño full. Y esta es de 17 dólares. 15 por la twin. Y más full con perritos. En 17. Ah, estas están bonitas. Este color que es de... tamaño queen en 20 dólares. Vean lo que acabo de encontrar. Nunca había mirado toalla Uggs hasta ahorita. Este es como en un rosadito por 20 dólares. Tirándole como a melón, ¿ok? Están bastante, pero bastante grandes. Y suavecitas. Y aquí tienen el paquetito. Ahí, disculpen. Me ando acomodando la toalla. De Uggs en 17 dólares. Y parece que son dos toallitas. En sets parece que solamente están los Uggs. Y estas que son de la marca Náutica. Que tienen la facial aquí por 7 dólares. Y luego la de mano. En 13 dólares. Son dos. Y aquí parece que son como cuatro. Y tienen las grandes aquí. En 9. Creo que son los únicos sets que tienen. El resto es como toalla suelta. Y me equivoqué. No creen que acá al dar la vuelta tienen más toallas acomodadas. También tienen los paquetes estos. Y esto del set. Vean nada más. El montón de toallas. Me encanta cuando tienen así en set. Porque si no tienen que andar uno buscando algo que le quede el color. Ya ando en la sección de niñita. Y vean esto que me acabo de encontrar aquí. 15 dólares por este. Trae esto incluido. Y tienen aquí este set de 8 dólares. Que es así. Este para el día de dar gracias. Vean dice Turkey. Para meterle su apabito gordito ahí dentro. Esto es solamente 10 dólares. Y aquí hay unos con calabacitas. Muy pero muy hermosos. En 13 dólares. Vean este. 7 dólares por ese. Y es de la marca Baby. Trae su pants. Y este onesie. Otros hermosos. Que son así. 15 dólares por este. Y 10 por este. Vean que hermosos los colores. Para que los hombres lleven sus cosas cuando viajan. Aquí está este de la marca GKNY. 15 dólares por ese. Parece que tienen varios. Y lo tienen así como alonadito por 15 dólares también. Marca Hurley. 10 dólares. Y lo tienen así como alonadito por 15 dólares. Lo que ando buscando son Tommy's. Y llegamos a la sección de camisetas. Lucky Brand. En cuello redondo. 13 dólares. Parece que trae 3 camisas. Boxers. De la marca Columbia. 13 dólares. 13 dólares. Tommy Hilfiger. 18 dólares. Y tienen Perry Alice en 13. En las tunas Michael Kors. Tienen aquí en 17. Y estos que se miran como dulces. Vean. Son boxers. En 6 dólares. De Kisses. De Hershes. Y de Twizzlers. Camisetas True Religion. En 15 dólares. Parece que tienen en diferentes tamaños. Y aquí tienen las náuticas sin manga. En 15 dólares. Bueno mis amigas. Creo que aquí las dejo. Gracias por haberme acompañado. Que el eterno me las bendiga. Nos miramos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.